A la alcalde Peñalosa se le han caído varias licitaciones en las últimas semanas. Una la del SITP, la otra la del Distrito Creativo del Bronx. También se le cayó, yo lo denuncié, la de estacionamiento en vía. Sabemos que se han caído algunas de aprovechamiento económico, de mobiliario urbano y de espacio público. Por improvisación, básicamente, están corriendo, están presionando a los funcionarios encargados de armar todos los estudios previos a los procesos de contratación para que los saquen rápidamente, como sea, antes de elecciones, por una parte, o antes de que se acabe esta administración. Entonces, los costos de la improvisación los termina pagando la ciudad y la gente. Pues lo que ocurre con lo del metro es preocupante porque estamos hablando de una licitación de billones de pesos, de una adjudicación de billones de pesos, el proyecto más grande de Bogotá y del país. Entonces, estos tiempos, las carreras, la presión de la fecha electoral, no le sirven, no le convienen a un proyecto de esta magnitud. No se ha activado ningún mecanismo de vigilancia frente a dudas sobre el procedimiento, como incluso el propio gerente del metro había dicho que haría si llegara el caso. Llegó el caso y no se hizo. Así que, sobre esta licitación, pues queda una sombra que preocupa por el impacto y por la magnitud de este proyecto. Las implicaciones son muy graves para la ciudad. En el caso de los buses del SITP, pues se cae una oportunidad de que Bogotá por fin tuviera buses eléctricos. Y en el caso de parqueo en vía, pues implica que una cosa que se negoció en el otro sí con los operadores del SITP para resolver los problemas financieros no se va a cumplir, que eran los ingresos que se esperaban por parqueo en vía. Así que, Peñalosa, no solo deja los problemas que ya venían, sino que le deja un problema más grande a su sucesor o a su sucesora el próximo año.